Música Salvadoreños ya disfrutan de las vacaciones de Semana Santa. El mercado central, una buena opción para comprar platillos típicos de temporada. La luna de sangre o luna roja fue vista en toda América. Música ¿Cuál lavado nos va a gramatizar para todo el tiburón? El tiburón. ¿Cuál lavado nos va a gramatizar para todo el tiburón? El lavado del tiburón, no sé. Yolani, Nayeli, Melgar, Medina y me dicen cielo. Las vacaciones son el tiempo perfecto para divertirse. En la capital existen lugares donde las familias salvadoreñas pueden pasar un momento ameno. Es el caso del centro de convivencia Don Rúa, que cuenta con piscinas para chicos y grandes. Pues está bien, ahorita está bien bonito. Está bueno para venir a disfrutar con la familia. Este centro de convivencia municipal estará abierto al público toda la Semana Santa y la entrada es gratis. Padres e hijos mostraron su alegría de tomar un descanso en estos días. Estoy aquí en Don Rúa, en San Ramón. Que vengan y que disfruten en la piscina. Gracias. Además de estos lugares de convivencia, la población también tendrá la oportunidad de asistir a los actos religiosos que comienzan el jueves. Informo para laprensagrafica.com, Nancy Alonso. La Semana Santa, además de ser sinónimo de descanso, es también del buen sabor. Cada familia salvadoreña prepara los platillos tradicionales, pero también hay quienes buscan estos productos en los diferentes mercados de la capital. En el Mercado Central se pueden encontrar ya las delicias de la Semana Mayor, como los jocotes, mangos en miel y torrejas. Con chilate, los jocotes son siete jocotes y el chilate le cuestan 1,25. Dos mangos y el chilate 1,25. Igual la torreja, una torreja y chilate 1,25. Invitamos a todo el público a que vengan a disfrutar de estos platillos típicos aquí en la chilatería Conchita, en el Mercado Central. En la chilatería Conchita puede encontrar los platos tradicionales acompañados por el chilate y otros platos típicos salvadoreños. Sí, que vengan todos a disfrutar del chilate. Otra tradición de los salvadoreños es cocinar las tortas de pescado o pescado seco. En el Mercado también puede encontrar diversos precios y tamaños. Los comerciantes esperan lograr mayores ventas en los próximos días del feriado. Informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso. Estamos en el Observatorio de San Juan Talpa. Mi nombre es Jorge Colorado. Yo soy presidente de la Asociación Salvadoreña de Astronomía. Esta noche vamos a ser testigos de un eclipse total de luna. Para verlo, el eclipse no fue necesario utilizar un telescopio. Sin embargo, utilizamos telescopios para hacer fotografías y videos del eclipse, que es uno de los proyectos que varios socios de astro tienen, hacer una secuencia de fotografías del eclipse. Los eclipses son eventos naturales. Ocurren aproximadamente dos veces al año en promedio. Este eclipse tiene la particularidad de que es el primero de tres eclipses seguidos. El otro va a ser en octubre y el otro año también. Habrá un eclipse total de luna. Esos eclipses, la luna se pone roja porque se esconde en la cono de sombra de la Tierra. Y la sombra de la Tierra genera esa luz roja debido a que la luz del sol se dobla, es decir, se refracta en la atmósfera nuestra y lo que llega a la superficie de la luna es un color rojo. El último eclipse que se pudo ver de luna total en El Salvador fue en el año 2010. Así que ya tenemos cinco años sin un eclipse total de luna y es el que tenemos ahora. Bueno, la gente inventa muchas cosas. La sociedad actual tiene una fijación con el fin del mundo. Si pasa un cometa, pues siempre están hablando que va a haber algo. Si hay una cuestión de un planeta, un acercamiento planetario, pues la gente siempre está pensando de que algo malo va a pasar. Y creo que es una cuestión cultural. Tiene que ver con nuestro tipo de sociedad que tenemos, una sociedad en donde las visiones apocalípticas tienen mucho impacto en la gente. Destrucción y desolación. Así se ven hoy los cinco cerros de la zona urbana de la ciudad chilena de Valparaíso que quedaron calcinados a causa de un incendio en el que murieron 16 personas, con un millar de casas destruidas y 10.000 vecinos evacuados. La mayoría de las víctimas eran ancianos que no lograron abandonar a tiempo sus hogares ante el rápido avance de las llamas. Este es considerado el peor incendio en la historia de Valparaíso, que comenzó sobre las 16 horas local del sábado en un área forestal del Camino de la Pólvora. Se propagó rápidamente a los cerros, donde viven miles de familias que han construido sus viviendas sin permiso de edificación. La presidenta Michelle Bachelet se dirigió a la ciudad para encabezar una reunión del Comité de Emergencia en la Gobernación Regional, tras la cual anunció el estado de excepción y la ayuda para los damnificados. Una veintena de aeronaves entre helicópteros y aviones cisternas se afanaban por combatir desde el aire los numerosos focos del incendio que seguían activos hoy domingo, mientras que en tierra más de 3.500 hombres, pertenecientes a las brigadas forestales, bomberos, policía, el Ejército y la Armada, luchaban por controlar el fuego, pero las condiciones meteorológicas no ayudan a la eliminación del fuego que ya ha arrasado más de 800 hectáreas. Bachelet envió un mensaje de apoyo a los cientos de familias que han perdido sus hogares, mientras que la Oficina Nacional de Emergencia ha enviado camiones con colchones, mantas, agua, mascarillas, carpas y alimentos a los albergues donde han sido acogidos los damnificados. Esta es la segunda catástrofe en este mes que afecta a Chile, donde el pasado 1 de abril un terremoto de 8,2 grados causó seis muertos y graves daños materiales en tres regiones del extremo norte.